Música Oye, una escoba 500 pesos, no, esa escoba barra en oro La escoba en Cuba vale 500 pesos porque en Cuba se barre oro y se barre diamante y se barre en billetes No se barre basura La gente en Cuba no tiene tanto poder adquisitivo Que no le importa nada comprar una escoba en 500 pesos Pues 500 pesos, imagínate, no hay que sudarlo, se recogen en un árbol Imagínate, un pan cuesta 5 centavos en Cuba, ¿tú me entiendes? Mentira, ¿eh? Ellos están aplicando ese escoba para metérselo, para que se la han... Ese escoba que es lo que huela O la escoba ya... Ah, espera, que es una escoba con turbina Esa escoba es una de las que viajan a 500 kilómetros por hora y llegan a las 90 millas rápido Sí, pero como todo el mundo se quiere ir del país, ahora las escobas son la potencia Así mismo es Oye, es un cubo práctico para limpiar 200 pesos 200 pesos Entonces una colcha, ¿cuánto cuesta? Una colcha Sí, porque sí La colcha debe costar por lo menos al precio de un bistec, ¿no? Oye, eso... No, el pan de boniato, sí, sí, sí El pan de harina de boniato, sí, sí, sí Eso sí Imagínate que se pone amargo rápido y coge peste Y de harina contaminada De esa de consumo animal Porque huele a cucaracha El pan ese con olor a cucaracha Y tú lo ves con gorgojito Y tú... Ay, no da gusto hacer, ¿eh? Pero el cubano lo sabe Pero todavía, mira como ahí la mamá del muchachito esa llorando La pobre, qué coño La vi hablando en una directa, pobrecita Tenía, dice que hay cartopril Que está enferma el corazón Se estaba fumando el cigarro La pobre Y ya estaba el cigarro en el mocho ya Y todavía ya estaba tirando el cigarro Que ya se le veía el cigarro Que no era cigarro ya Que ya era una petaca el cigarro Y estaba como destruyendo Destruyendo al país Tan esa gente Le quitaron la tranquilidad Y cubano hace años Vieron que no había tranquilidad, nada Todo era apariencia Vieron que no éramos libres, nada Cuba Primer territorio libre de América No, 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 no Cuba Primer territorio jodido de América Desde el 1959 A la fecha Y la peor dictadura Longémona Del mundo En el hemisferio ¿Verdad? Dice Canel Somos continuidad Desde que yo oí que él dijo Somos continuidad Y a continuidad ¿De qué habla este? ¿Continuidad de qué? O sea, que hay que caminar ¿Qué continuidad que tú estás hablando? ¿De qué continuidad tú hablas? ¿A qué tú te refieres? A la palabra continuidad De la mierda que estamos viviendo Exactamente Esa es la continuidad que él quería Porque sus palabras no fueron Mi presidencia es la prosperidad Somos la prosperidad Él no dijo Vamos a la prosperidad O somos prosperidad Él no dijo somos prosperidad Porque si su palabra hubiese sido Somos prosperidad Ah, ¿eh? ¿Cómo? Somos prosperidad Bienestar Libertad Oh, no, 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 no Espérate Somos continuidad Continuidad ¿De qué? Basada a su qué Apuntalada a su qué Son la miseria del pueblo Su lepardia y sufrimiento del pueblo Canel Esa es la continuidad de usted Oprimirme al pueblo Para ustedes Seguirse manteniendo ahí en el poder Ultrajar más Matar Mira, 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 miren Pero que ustedes Parece que ustedes no aceptan su realidad Porque Todo se sabe Todo se sabe Y ustedes no aceptan su realidad No lo ven Porque le sacan la foto De los De los hospitales de abaratado Le sacan los maltratos Que le hacen a la gente Yo mismo lo he sufrido Y aparte que lo he sufrido Ya yo no soy el único Lo han sufrido otros más En carne propia Ya no es que yo lo dije Y que tú puedes decirle que no O que lo dijo aquel O que lo dijo O que lo dijo José Daniel Ferrer Que lo tienen Sepultado vivo O que lo dijo Sayu O que lo dijo Ícaro O que lo dijo O que lo dijo O que lo haya dicho Ya no es que ustedes Pueden decir No, eso son un grupito De gente Pagado Por el imperialismo Como la gente Se lo creyeron Muchos años Ya ustedes no pueden decir eso Pero si Se siguen valiendo eso Ya hay un pueblo entero Que está en contra de ustedes Y ustedes no pueden decir Porque yo Oye Los Estados Unidos Son muy próperos Y todo Pero La Reserva Federal No tiene tantos millones Para darle A la inconformidad De 15 millones de cubanos 11 dentro Y 4 fuera No tienen esa capacidad Ningún país Tiene esa capacidad Ningún país El único que Los únicos que tienen La capacidad De poner a un pueblo Mal y en contra De El gobierno Los gobernantes Que estén de turno En el país Donde se den Esas situaciones Es el mismo gobierno De ese país Porque es que Cree a las situaciones Es que rige la ley De la economía Todo ¿Quién crea Las situaciones Que hay en Cuba? El Partido Comunista Canel Y toda esa gente Que si un extranjero Podría comprar Una propiedad en Cuba Mira que ni se atreva Ponle Ponle Magdalena Suárez Ponle Ponle Al guineano Ponle El video del español Comunista Que compró la casa En Cuba Para que vean A lo que lo hacen A lo que compran Propiedad Y Propiedad En Cubans Y te hace Residentes Allá Mira Dile que se lo voy a decir En inglesa You go from my country Yeah 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 Your cash Your investment In immobility You know Yeah No problem Yeah I can 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 Pero cuando te tafe No llore Esto si no te lo voy a decir En ingles Porque no lo sé decir Pero cuando te jame En un cubano Cuando yo te jame No llore Oíde Así que cheque De video Oíde Me cojo No vaya a decir De que Te pase como el cocodrilo Que cuando lo cazan Se lo comen Y cogen Hasta la piel La cogen para cartera Y lo convierten En souvenir Y lo convierten Para collay Así para que ustedes sepan Pónganse para esto Y allí no metan un dedo No metan un dedo Se la van a llevar Toda En Cuba nada es seguro Nada 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 Nadie 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 El que ponga un peso Allí está loco Está loco Está loco Está loco Si nosotros mismos Los ciudadanos cubanos Mucha gente Nosotros mismos allí El que tiene algo en Cuba Tiene miedo Perderlo El que estaba aquí El que estaba aquí El que está aquí Tiene un carrito Y tiene una Una casita Más o menos Hizo cualquier cosita Más o menos Tiene miedo Perder lo que hizo Si dice algo Nada más Dime tú Un extranjero Te pasan tu derecho Y tu propiedad Y tu propiedad Todo por el arco En triunfo Y te dan papaya Con la base de todo Y después te juntan Con Kimbombo Y te dicen Cuatro plumas Y te dicen Vale Guanajo A volar a otro patio Así mismo Con el magdalena Bueno En los años Que tu hijo Se fue para Para Estados Unidos No Te quitaban la casa Y te quitaban Todo Y te inventariaban La vida No podías regalarle Ni un vaso A un vecino Nada No podías regalarle Ni un vaso A un vecino Que te lo quitaban Todo Estaban pelado Yo recuerdo Una señora Hace muchos años Amiga y mi mamá Vivía en Vita Alegre Muchos años Y la señora Se va para el norte Menos mal Parece que la señora Era muy despierta La viejita Era muy despierta Parece Que cogió Un día Llamó a mi mamá Fue a buscar a mi mamá Yo vivía en el 30 de noviembre Y la señora Fue a buscar a mi mamá Y se fueron juntas Y eran muchachos Se fueron juntas Y mi mamá vino Vino con Vino con un carro Una máquina Esa de alquiler Anchar Esa que alquilaban antes Por 60 kilos 80 kilos El pasaje De cotaba Esa se alquilaba Y mi mamá Llegó con un poco De caja Con cosas envueltas Y cuando mi mamá Vio eran cositas Esas de porcelana El tiempo de antes Y cosas Cosas y cosas Que ella le regaló Bastante a mi mamá Una amiga de mi mamá Una señora Evita alegre Esa No sé Amiga esa Mamá Mi abuela Gente que se conocían De año Se ganó un poco De cosas a mi mamá Porque se lo quitaron Todos se lo quitaron Hasta la casa Se la quitaron Todos se lo quitaron Fajo de la vida Esa gente Todo el patrimonio Todo Todo Quitado Todo Todo Cuenta bancaria Todo Todo Nada Y tenía que pagarlo Todo Para ir Si para Estados Unidos El chequeo médico Ese era un chantaje Te lo denegaban Acá Te lo hacían mal Para que tú tuvieras Que ir acá Acá Yendo Acá Acá Atrás de ellos Para que te resolvieran No chicos Que Dios me lo bendiga